Ya está en curso desde luego la investigación para determinar las causas que dieron muerte a un joven detenido y que pues perdió la vida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, mire. Tras el lamentable deceso de un menor de edad detenido en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, donde se realizaban los trámites correspondientes para realizar la puesta a disposición al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública informó que con motivo de los hechos ocurridos la madrugada del pasado 26 de febrero, la dependencia en todo momento ha facilitado lo necesario para que la Fiscalía General del Estado de Puebla realizara las investigaciones correspondientes que determinen la causa de la muerte. Dicha investigación permitirá conocer si existe o no responsabilidad de parte de los servidores públicos pertenecientes a la dependencia. De manera preventiva, se sabe que los elementos en turno involucrados en el aseguramiento de quien era señalado por robo a transeúnte habían sido detenidos. Una vez que la necropsia determinó que la muerte del menor de edad fue por causas naturales debido a una enfermedad congénita, el Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación determinó la libertad de los elementos de la Policía Estatal Preventiva. Ante ello, se descarta alguna agresión o abuso policial que le hubiese provocado la muerte. Ante ello, se descarta alguna agresión o abuso policial que le hubiese provocado la muerte. Ante ello, se descarta alguna agresión o abuso policial que le hubiese provocado la muerte. Ante ello, se descarta alguna agresión o abuso policial que le hubiese provocado la muerte. Ante ello, se descarta alguna agresión o abuso policial que le hubiese provocado la muerte.